Hoy inauguramos sección, ahí lo vieron ustedes, se llama En Contacto, nos encanta establecer ese vínculo con ustedes allí detrás de sus pantallas, de las que son así horizontales, de las que son así verticales, cualquiera. Lo importante es que vía WhatsApp ustedes nos han estado enviando sus denuncias. Comunitarios del sector Pantuja han denunciado a través de esa vía esto que ustedes ven allí, el desplome del puente de la calle La Redención, que está ubicado detrás del cementerio Cristo Redentor. En varias ocasiones los comunitarios, los vecinos han dicho que esto es inconcebible, que no pueden estar más así y que no tienen respuesta de las autoridades. El peligro es más que evidente, por eso nosotros enviamos a nuestra compañera Daya Sena, eso lo vamos a hacer de manera recurrente, así que envíennos sus denuncias de manera activa. Establecemos contacto con Daya Sena a continuación, está en Pantoja. Adelante Daya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y ciertamente ya nos encontramos desde el sector de Villa María, uno de los sectores, vamos a decirlo así, casi olvidados por las autoridades. Esto debido a las diversas problemáticas, tanto de basura como de destrucción de este puente que interconecta las comunidades de Pantoja y los girasoles y queda a tan solo unos metros del cementerio Cristo Redentor y ha sido totalmente abandonado y descuidado por las autoridades, llegando al punto inclusive de colapsar y de que sean los mismos moradores del sector de Villa María que tengan que terminar de destruirlo para evitar que una tragedia pueda ocurrir. Como ven ya ahí los alrededores de este puente que intercomunica estas dos comunidades, se encuentra totalmente destruido. Además de esto, le suman las problemáticas del cúmulo de basura que ninguno de los dos cabildos quiere recoger a propósito de que no se desligan de la autoridad de la recogida de la basura en ambos lugares. Vamos a conversar con algunos de los ciudadanos quienes han sido ya los llamados a las autoridades. Buen día, su nombre y cuéntenos un poquito de la problemática. Buenos días, mi nombre es José Francisco Castillo, alias El Pavo, como me conocen aquí en el sector. Yo le hago un llamado a Fidel de los Santos, que él sabe que yo estaba haciendo política, andaba detrás de él en una ocasión, y él se comprometió a que si ganaba, resolvé el problema de ese puente. Y como ninguna de las familias de él vive por aquí, hace caso miso. Carolina también, Carolina Mejía, tú sabes que el cementerio te deja a ti todo el dinero del mundo, y esto son cositas pequeñeces. Ustedes se pueden unir los dos, Fidel y Carolina, para que nos resuelvan este problema, que eso no cuesta nada. El dinero, fíjense bien, que el gobierno está cogiendo préstamo y préstamo, pero no lo está invirtiendo en lo más necesitado. No está yendo a los barrios, se está yendo aquí a la ciudad colonial y todos esos sitios. Luis Abinader, nosotros somos humanos, nosotros no somos animales. Los animales, traten de venir en auxilio o a mandar a obras públicas que vengan en auxilio de nosotros. Porque esto da vergüenza, esto da pena. Fíjense cómo anda el coronavirus, como asunto es la enfermedad de los ratones. Ustedes están mandando que nosotros nos protegemos, pero ¿cómo? Si ustedes miren cómo está la basura, aquí no botan basura. Esa basura llega al río Isabela, de Isabela llega al río Sama, y de río Sama llega al mar Caribe. ¿Cómo van a terminar el problema de la basura en el mar? Vamos a tratar de ser más conscientes. Muchísimas gracias. Y usted, caballero, cuéntenos, ¿hace cuánto ya ustedes tienen este problema? Varias veces ha venido CDN también aquí a reportarlo. Mi nombre es Pablo Tavera Sánchez. Queremos hacer un llamado al Ministerio de la República para que vengan auxilio de esta comunidad. Hace bastantes años que este puente está colapsando. Finalmente colapsó. Ya tenemos esa calle incomunicada. Aquí que tiran los muertos, que vienen de todos los sitios por aquí. A este cementerio de Cristo Rento, que es el principal cementerio del país. Y la gente tampoco puede pasar, tiene que dar vueltas por allá atrás para poder salir. Ese puente fue hecho hace muchísimos años por la comunidad. Y una ayuda que dio Ángel Luis Rodríguez una vez con cemento. Fue la comunidad que hizo ese puente, ni siquiera obra pública lo hizo. Se hemos llamado al gobierno para que vengan auxilio de esta comunidad, porque ya estamos desesperados. Muchas veces ya han venido a la prensa aquí y se han informado bastantes veces y no han hecho caso omiso a la comunidad. Tenemos entendido que ustedes terminaron de derrumbarlo para evitar que pasara una desgracia. Sí, la comunidad, parte de la comunidad terminó de derrumbarlo porque podía pasar una desgracia. Porque pasaban camiones, pasaban muchos carros por ahí y se podía haber un accidente ahí fatal. Muchísimas gracias. Bueno, ya ustedes escuchaban las exclamaciones que hacen los comunitarios de este sector de Villa María. Tanto con el problema de este puente que incomunica a las comunidades de Pantoja y los irasoles por el cementerio Cristo Redentor. Así como quien es el responsable de la recogida de la basura. De esta forma yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Daya. Feliz resto del día. Ya lo saben, esta sección se llama En Contacto, así que envíenos sus denuncias.